Todos queremos hacer magia en realidad, todos queremos hacer magia y que de un billete de pronto de un dólar se convierta pues en cien dólares. Es verdad, es verdad, pero bueno. Pero bueno, once horas con cuarenta y dos minutos y atención, porque usted ha escuchado hablar de la positividad tóxica, ¿ah? Este es un término que se asocia a la actitud de optimismo excesivo, también permanente, ante cualquier circunstancia, negando o minimizando las demás emociones. Así es, Marcelito, y muchas veces nosotros la adoptamos sin darnos cuenta, para darle ánimo a un familiar o amigo. Pero sin embargo, aunque parezca inofensivo, puede convertirse en una trampa y afectar a nuestro bienestar psicológico. Así que veamos esta excelente información. ¡Sonríe, sonríe! ¡Quiero que sonrías! ¡Hazlo! Tú puedes con todo. Si piensas en positivo, atraes lo positivo. Querer es poder. Con buena actitud, todo es posible. Decir estas frases muy a menudo refleja lo que se conoce como positividad tóxica. En los últimos años, se ha convertido en un estado emocional que muchos promueven, sobre todo a raíz de la pandemia. Tanto dolor generalizado, tantas pérdidas, nos llevó a muchos a un estado de profunda depresión. Y por supuesto, como una terapia para poder lidiar con la depresión, es la terapia de la psicología positiva. Lo cual es muy bueno y muy apropiado para esos momentos. Pero cuando exageramos esa positividad y la llevamos a un punto extremo, donde prácticamente tendemos a esconder esas emociones que normalmente vivimos con frecuencia, como la tristeza, como la ira, pues podríamos caer en esa positividad tóxica. Este consiste en imponernos una actitud falsamente positiva. ¿Pero de qué manera puede afectar a nuestro bienestar psicológico? Nos lleva primeramente a perder un poco de contacto con la realidad. Nos lleva también a silenciar esas emociones que son genuinas y que necesitamos drenar como seres humanos. Nos lleva a negarlas y nos lleva también a, en un profundo fracaso también, eventualmente. ¿Por qué? Porque se van a ir acumulando. ¿Pero cómo evitar caer en el extremo y llevar un balance en nuestra vida? Primero, tratar de no ocultar o no enmascarar nuestros verdaderos sentimientos. También no tratar de simplemente continuar ignorando o descartando una o varias emociones. No sentirnos culpables por sentir lo que sentimos. Muchas veces eso nos pasa, ¿no? Si nos sentimos tristes, es decir, no me puedo sentir triste hoy, tengo que ser extremadamente feliz y comenzar a sonreír. Y recordemos que la felicidad es un estado genuino y que debe fluir. Cuando nos presionamos a ser felices, nos podemos desesperar por no conseguirlo y básicamente caemos en un estado de actuación que no realmente representa nuestras emociones genuinas. Por lo tanto, si queremos ayudar a un familiar o amigo que esté atravesando un momento difícil, tenemos que tratar de transformar esas frases hechas como No te preocupes, hay cosas peores en la vida, mire el lado positivo, no es para tanto, por un te entiendo, aquí me tienes para lo que necesites o qué puedo hacer. Ya que no invalidar emocionalmente a la otra persona va a permitir expresar y mostrar nuestro apoyo. Gracias por ver el video.